Campesinos de Cusamá se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para quejarse contra el alcalde y comisario judicial de ese municipio, ya que retiraron más de medio kilómetro de rieles que comunican con los cenotes de Cusamá. Los campesinos pidieron al gobernador que intervenga para solucionar el problema, ya que los paseos en troc que ellos ofrecen hacia los cenotes son la principal fuente de ingresos para las familias. Una comitiva fue recibida por Rubén Valdés, director de gobierno del estado. La información y las imágenes son de David Chan Camal.